Buenas noches Buenas muchachos, buenas felicitaciones Bueno, bueno, manden la foto Ahí a Whatsapp, ya saben Felicitaciones, felicitaciones muchachos Lo hicieron super bien, felicitaciones de verdad Buena, buena, buena Ya saben, reality for life Mira wey No voy a decir nada wey Menden el estadio y ya me vale verga Donde me pongan y donde me publiquen y todo el pedo No vale verga wey, me vale verga Live que se llama Michael wey Que no me la estén rezando a la verga wey Que no se le olvide que hizo que su puta vieja Le iba a me bloqueara de todos lados wey Que me mandaba odios gimiendo Que la saque de su clan y se vino a New Era Por mi wey Siendo la novia de el wey Que no me este cagando el palo Ni me la estén rezando a la verga Que se los pongo a todo el puto mundo wey Donde decía que quería aventarse un puto trío Conmigo y con Yasmín wey Pinche señora con bendiciones y la mamada wey Y andaba de cachonda conmigo Así que no me estés cagando el palo Porque perdí un puto versus pendejo Ponte verga a la verga Michael Ojalá te llegue este puto audio idiota A la verga ya llegó el reality Vámonos a la verga antes que nos peguen lo manco A la verga Antes que nos peguen lo manco Vámonos, 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 vámonos Bueno cracks Ustedes han conocido la información Y todo lo que se desató con este versus Por eso es que cagando Estos dos equipos de free file se enfrentan amigos La verdad no sé cómo comparar esto Tal vez con el partido más caliente De la superliga de Turquía Vámonos a la verga antes que se nos peguen lo manco ¿Quién lo manco, vamonos, vamonos galientes ? Gracias.